¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Reimus Edge! Amigos, ahora sí que sí, vale, como estáis viendo acabo de jugar una partida Justamente ahora estaba grabando la serie de Rostro Champions como tal Pero parece ser que el micrófono nos ha decidido no grabar, vale Así que no he grabado absolutamente nada, bueno, he grabado todo Pero no he grabado nada de mi voz Os podría dejar si queréis la partida al completo Que he grabado, pero es que no vais a escuchar nada, vale Os pongo un poquito en contexto, hemos jugado una partida en la que posiblemente Hubiera un hacker en mi equipo, vale, también Os pongo un contexto He estado, bueno, nada más empezar la grabación de hoy Os he mostrado, de hecho, dejaré por aquí también el vídeo de fondo también, vale Estaré por editándolo y tal En el que hemos estado jugando contra un hacker, vale ¿Por qué? Porque me han dado 8 puntos de vuelta Como ya sabéis, te dan los puntos de vuelta que te han quitado tras perder contra él, vale ¿En cuál de estos días hemos estado jugando contra un hacker y hemos perdido? Pues no lo sé, si acaso en el día de ayer contra la persona del primer mapa Que era, como estaba diciendo, el mapa de Consulado si no recuerdo mal Que estábamos todo el rato diciendo, hostia, si matamos a este tío que se llama SBR o algo así Todo el rato decía, si matamos a este tío no pueden hacer nada Es la única persona en estas 24 partidas que he visto Bueno, ya no son las 24 partidas Eh, frontera no, tío, prefiero quitar un parque En las 8 partidas que he perdido, porque solamente he perdido 8 partidas de 24-25 Eh, es el único el que he visto un poco más raro Pero igualmente tampoco digo que sea hacker, ¿sabes? Por cierto, esta persona que acabo de jugar con ella en el equipo Era rarita, pero tampoco puedo confirmar nada A ver, era rara porque llevaba un año sin jugar Ha vuelto, se ha pegado un 10-2 Era todo cabeza lo que pegaba No droneaba casi nada y mataba a todo el mundo Pero como tampoco he visto gran cosa No puedo juzgar, ¿sabes? Igualmente, los dos que iban Porque he preguntado, digo, ¿is cheating? Este tío está haciendo trampas Y como iban dos en equipo, me han denunciado ¿Cuál, vale? Mirad esto, más history, este Me ha denunciado, dice, ha recibido un reporte en esta partida Literalmente me acaban de denunciar a esos dos tíos A los que los del otro equipo les estaban acusando 100% De que llevaban trampas Y yo he preguntado, digo, ¿is cheating? Y luego he visto una cosa rara en la última partida Digo, digo, puede ser que estés cheatando Por eso me han reportado Y va, pues está estupendo, tío, muchas gracias Igualmente, nada, estábamos pendientes A ver qué es lo que hacían que otra cosa, ¿vale? De ahí el KD y no jugar Para ganar como tal, vaya Porque estabas pendiente Es que ha sido directamente desde la primera partida Esa marca el nota que llevaba un año sin jugar Un 10-2 Y lo he dicho, ¿se había siempre dejado a todo el mundo? O a su casualidad, o a su coincidencia, no lo sé Pero bueno, lo que sí que está claro es que se me ha jodido Toda la maldita grabación, tío Y yo me voy a ir grabando directamente Pues una hora Entre que estaba explicando ciertas cositas y tal Vale, te lo estás Vale, que me parió, tío Ay, Dios mío Bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada No pasa nada Vamos a ir con la Jhin Vamos a ir con la Jhin, va En lugar de esto, vamos a ir con una 1.5 Que me mola bastante A mí me está comentando ciertos temas un poco así Claro, que lo está comentando bastante, tío Pero bueno, no pasa nada Desde ya, amigos, por supuesto Un ricotazo like ¿Qué has comentado, tío? ¿Qué has comentado por qué ha sido? Digo, lo pongo en el editor Digo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Digo, ¿por qué no se escucha mi voz? Y efectivamente, pues no he grabado absolutamente nada ¿Vale? De hecho, os voy a poner esto para que lo veáis ¿Vale? Escritorio Vale, esto es mi editor como tal Esto es en vivo en tiempo real Esto era la partida que yo estaba grabando ¿Vale? Esta línea justamente La voy a diferenciar Esto es el vídeo Esto es mi micro Y esto es el volumen de la partida Como veis En mi micro no hay nada ¿Vale? No hay nada durante toda la pista ¿Por qué? Porque no se ha grabado nada Sin embargo, abajo Hay ondas de sonido Porque ese es el Digamos, el audio del juego Que el juego sí que se ha grabado Pero mi voz no Entonces, como Vale, la verdad ¡Ay! ¡Qué desastre! La verdad, qué desastre ¡Qué mierda! La verdad Porque encima era eso Llevaba ya una hora de grabación más o menos A ver, voy a ver cuánto llevaba Hoy no sé cuánto llevaría Propiedades Detalles Ahí tienes, perdón Ahí, guarda Este Era este Era este Propiedades 27 Nah, 27 minutitos Llevaba grabando Hoy me levanto un poco más tarde Que es lo que estaba Había comentado y tal Me levanto un poco más No, me he levantado como siempre Pero he hecho un poco el gandul Me he vuelto a acostar otra vez ahí con Ángela Digo, me cago en 10 Me he levantado a las 10 He sacado a las 11 Y has conseguido Después de volver La cama Y digo, pues me voy contigo Un ratiquito Voy con ella Eres tú, ¿verdad? Si no va a ser tú Buena Voy contigo por acá, amiga Muy buena Bien, bien, lluvia Vamos a esperar que abran Vamos a esperar que abran Me cago en 10 Estoy tratando de tener un trabajo Y esto es donde viene ahora Cocina Especialmente cocina, tío Ah, cocinita Me cago en 10 Estoy un poco sugestionado El día de hoy Por lo dicho Antes de empezar Me dan puntos Para haber jugado Contra un hacker Luego en la primera partida Una persona muy sospechosa Estoy bastante sugestionado El día de hoy La verdad Esto no queda decir nada ¿Vale? Con respecto a la muerte Esta muerte ha sido bastante normal Bastante tranquila Pero voy un poco Pues eso O sea La primera partida Literalmente no he hecho nada Porque estaba Literalmente Esperando A ver si este tío Que era hacker confirmado Pero pues En fin Ha surgido esa gran caca A toste Mira que he dicho Espera un ratito Pero nada Igual tiene que haberme Pero claro Tampoco lo sé Si me pongo a pusear Lo mismo lo matan del tiro En el momento que puso También con la llana O sea No lo sé Es que eso tampoco Tampoco se puede saber Es a Thor Llevaba asisteando Desde que ha salido Del respawn De la partida anterior Madre mía Nada más eso Me tengo que indicar Alguien por atrás Me tengo que indicar Alguien por atrás Ya Pero tampoco puedo estar Aquí esperando Posiblemente Este Alguien en el ático Sería bastante Diable No Capas de capas No creo que pueda Hacer nada Fíjate No creo que pueda Hacer nada La verdad Esto es muy complicado Tiene cargas No tiene Climbor Nada Tiene la defensa bien montada Sin más Qué pena Let's try Nada Tiene la defensa Bastante bien montada Venga No pasa nada Amigos Vamos al lío Hay que sacar el día Vamos amigos Pero la partida anterior La ganamos Vale Como he visto Un 4-0 Y yo ahí flipando Digo Este tío es hacker Porque además El del otro equipo Desde la primera ronda Dicho tío En Está cheteando Yo no sé Es rarete Es rarete La segunda ronda Más de lo mismo El tío ni droneaba Ni nada Y me mataba Todo el mundo Digo que es raro Pero bueno Así es la vida Al final es lo que He tocado Literalmente Ey me acaban de quitar Me han quitado El esto Tú Me lo han quitado Es por el baneo Que me han pegado Los cabrones Estos O sea Literalmente Es porque me han Denunciado ellos Porque han sido Dos Que han sido Estos que os he dicho Que eran los Supuestos cheaters Que les he preguntado En plan ¿Soy cheater? Y pues Pues Sí Pues me han Me han reportado En esa partida Que bien Que guay Que guay Y solo por eso Me han quitado Ya esa racha La madre Que los putos Varios O sea Es así de sencillo Corre 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 Me va a parar Tienen clash Vale Tienen clash 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 A ver Con run Podríamos hacerle Counter un poquito Pero algo que le haga Más contra un Una Kali Vamos con Kali Que hace mucho Que no jugamos con ella Vamos con una Kali Va Hace muchísimo Que no jugamos con ella Y este en blanco Venga va Climor Carga Carga Vamos amigo Vamos Es que te digo He jugado una partida Y no calentó una mierda Así que es como si fuera Este en la primera partida A la madre que me parió ¿Lo puedes pegar tú? Amigo Pasan aguantamos aquí Aguantamos un poquito ¿Vale? Vale La muerte en principio Muy buena Tío Muerto Que me pegue Oh ¿Viste? Joder caño Tenía Tiene 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 No se le escucha con este No Está el mismo Sito Está la rotación Vaya Bien jugada aquí Se me escucha De la por el lado Vale Está bien Está bien No tienen tiempo ya Se nos muere Se ha muerto La trampa de Capcom Con que guante tiempo Está perfecto Bien Son baiteo Vale No tiene tiempo Te digo Quien es Paranoid Estaba A tope A ver si podemos Buscar esto A ver si podemos verlo Paranoid Vale Tenemos un champion En el equipo Ya tenemos cositas En el otro Te digo Es que Joder La partida anterior Me ha judido bastante De nada La primera partida Es la que utilizo Para calentar Para tal Nos calentó la mierda Literalmente Porque así como Hemos ganado en 15 minutos O menos 12 minutos Creo que ha sido Una mierda de partida Quiero ver con una Cali 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 Pero claro Una Cali Para Algunos un poco más largos Porque si no Que mira tiene de por defecto Una por 4 o así Y luego tiene una por 12 ¿No? O es una por 8 y por 12 No por 8 no Por 4 y por 8 Creo que es una por 12 No lo sé la verdad No he visto un culo ¿Sabes? Ya me contarás No he visto un culo Y entre eso La sensibilidad Que no la estoy controlando Pues mírate No pasa nada No pasa nada Y yo estaba esperando Digo Vale Dispara las claves Para que otro le dispare Estaba ahí al lado No he querido disparar Está arriba ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? Ya lo mismo Uf Bien Bien Hemos hecho un salatito Si hubiéramos ido por la parte derecha Nos mataba Tiene unas capulleras Unas capulleras Vale Unas Calif Es que ahora no estoy yo muy No No estoy nada seguro con Calif La verdad Una osa Una osa Sí Venga Una osa Una osa Este La P2W Venga Bueno P2W No sé qué coger La verdad Estoy aquí Cable de personas Por venir un poquito Fuego a menos Ah vale No sé qué era eso Subite Puerco Subite Me cago en 10 Quiero subirte Opre Una Que buena Ah Ya se ha muerto Espera 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 Mira Tío Está volando Sí Ah ¿Qué? ¿Ve? Tío Aunque lo de Azza es un poco criminal Se me muere ahora Sí Tú está muerto Aunque te digo Lo de Azza es un poco criminal Tiene que haberlo salvado Mi idea era ponerle el escudo delante Por si venía alguien desde caderas Sí, sí, sí Ha sido bastante criminal Bastante criminal No sé por qué no lo ha salvado Tío, se están quejando realmente Del que va carreglando la partida Sí, sí Vale, no pasa nada ¿Qué elegimos aquí? Me molaría un dog Un dog bastante guay Bueno, así abrimos rotaciones Porque la gente hoy en día no le gusta hacer cosas A ver, no es que antes Se ha comido el tío Se ha herido porque se ha comido las trampas de Capcom Joder, lo que hay Le están echando la bronca Porque, tío, has muerto dos veces por las trampas de Capcom Tío, pues lo que hay, no sé ¿Qué quieres? Tampoco es culpa suya Más que nada porque es el tío que va de entry fragger Va literalmente entrando a matar El ace que lo tenga al lado Y lo haya vendido Bueno Que sí, que también era buena idea plantar Sí Yo personalmente lo hubiera revido Yo Me ha quedado Hagolo con sus cosas y sus temas Como pensaba que le hubieran tirado a los de Freezer Porque había escuchado a una persona de Freezer Digo, vale, me cargo a los de Freezer Y sí voy a poner Vale, ¿qué tengo? Alambres Vamos a abrir nosotros aquí Tengo el ángel puesto Abre un culo Un lambre Ese alambre de arriba es una mierda No sé que le habrá puesto La verdad Vale Pues no sé dónde poner este Lo pongo aquí arriba Nos quedamos aquí Podríamos quedar aquí de hecho O nos quedamos en Almería Esto hay que cerrarlo Vale, pues lo he dicho De momento En esta partida estoy comiendo Tremenda vergota Vale Súbete por aquí ¿Quién se queda aquí? Vale, amigo Que ellos me cubren por aquellas zonas Ay, qué pena Se han comido una Qué pena, está bien No creo que haya sido Spanky O sea, puede haber sido hasta Wallman Qué pena que haya muerto Están pronto aquí Si puedo cubrir Vale Le voy a cubrir mi cepago, eh No voy a volver Vale También pienso que se ha muerto este Qué pena que haya muerto Se ha caído muerto ya, tú Bueno, amigo, bueno Coño, punto C Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Y voy a vender esto Hay demasiado Tengo Me he dado Me he dado Aguanto, lo he dicho He decidido vender Porque no sé dónde estaban Los dos últimos Pero una vez he hecho esto Ya sé que estaba por aquí Entonces sí que podía haberme quedado Estamos todos bien de vida Sí ¿Se ha hecho recargado? Está estupendo ¿Quién es el Bucky? Puede estar aquí Salta, gordo Aguantamos Bien de momento, eh, amigos Bien, bien, bien Vamos Era muy complicado, tío Era muy complicado Porque en el momento Que se ha comido la trampa, tío Ah, por cierto Claro Joder, Gégaro Es que es algo que he comentado Pero no lo he comentado O sea, he comentado Ya el error que hay del KD Pero como no lo he Estaba muteado En la partida anterior Pues no lo he hecho Y en fin, no lo he hecho Hay un error con el tema del KD ¿Vale? Que el error del tema del KD Os lo digo ahora El que actualmente Se ha invertido Hay que ver con esto Que si tú, por ejemplo Tienes un KD De 2 a 1 ¿Vale? El KD sería De un KD de 2.0 Pero sin embargo Te va a salir como un KD De 0.5 ¿Vale? Un KD de 0.5 ¿Por qué? Porque el KD está invertido Significa que ahora mismo La gente que mate mucho La mate en poca Va a tener un KD muy malo Sin embargo La gente que la mate Todo el rato Y que no mate Va a tener un KD alto Tal cual yo ahora mismo Si Con el error este del KD Yo ahora mismo tendría un KD positivo Y este tío tendría un KD negativo Aunque vaya 8 a 1 Es una barbaridad Es una barbaridad Tío Bueno Vamos a hacer esto aquí El smoke Me gustaría que os pondrá a todos Venga Vamos a hacer todo esto Es una barbaridad Lo he dicho Lo he comentado antes Pero como estaba muteado Pues te han tenido que empezar De nuevo otra vez A grabar Es lo que pasa Cuando grabas Lo dices todo Y luego dices Ah, mierda Es verdad Que ahí no lo dije ahí Cierto Si, cierto jefe Si, cierto jefe Vale Aquí faltaría Venga Pongo este Y luego en escaleras Voy a poner otro Incluso en freezer Ahí Ah, está bien Al menos así sabemos Que hay alguien aquí Vale Me quedo aquí Jugando agresivo Necesitaría que alguien Se viniera aquí Vale Qué guapa la skin esa Está muy guapa Ah, el craft Sí, de aquí Vale Vale Lo marco para que sepan Que hay flores Ahí No se pierde Tiene Perfecto ¡Viver! S relationships ¡Viver! Y ya está ¿Viver! ¡Viver! 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 No es mi guardia, amigo No es mi guardia ¿Estás bien? Good job Ha matado, ¿verdad? Hay uno más en top tower Good job Muy bien Top tower Good job Bien, chavales, bien Ya hemos ganado Qué rápido es, ¿no? Vale, voy a dárselo a este A paranoicia Dominal en principio, ¿vale? Que han sido los top como tal Bueno, obviamente los top carries, ¿vale? Muy bien Todo el reflejo es muy malo, amigo Uuuuh 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 Vale, vamos a dárselo a Es que tiene este Venga, voy a dárselo a este pobre, ¿vale? Y a... Y a este, como lo ha hecho muy bien Venga, a él, ¿vale? Lo he dicho Me gusta siempre darle Aunque dicho, si le iba a dar a estos dos No me gusta que nadie esté sin... Sin el apoyito, ¿vale? No se me parece... No se me parece feo, ¿no? No se Vale, venga, amigos Vamos a ver Creo que subimos otra vez De Rango Rango Lo he dicho A una partida por Rango, efectivamente Entramos en oro 5 ya, amigos Let's go Let's go Una pena, ¿no? Que no habéis visto la primera partida Pero, bueno, la vida Literalmente Es que no... A ver, os la podría mostrar La primera partida Pero que es literalmente Joder Una partida en la que literalmente Es sospechoso De tener un hacker en el equipo Pues literalmente estoy comentando Acerca de eso Si no hay nada Es como, vale No sabéis que está pasando la partida Es una mierda Es aburrido Vale, vamos a ver... Ah, bueno Vamos a ver esto en principio Oro 5 Venga, let's go, amigos Let's go Venga, ya está Lo he dicho 25 partidas jugadas Hemos ganado 17 Y hemos perdido 8 Pues de estas 8 Hay una en la que hemos jugado Contra un hacker Por lo dicho Me han dado puntos Al principio de la partida Vale, me han dado 8 puntos Porque son los que perdí contra Al jugar contra ellos Vale Si de aquí a mañana Me quitan puntos Bueno, sí Si me quitan puntos Será porque en la partida Que he hecho hoy La primera era un hacker Vale, pero lo he dicho A saber si a ese hacker Lo pillan o no De momento ya estamos en Orete Ya era hora Hemos pasado... Sí, en 2 días En 2 o 3 días Hemos pasado de bronce A oro de tío Porque al final eso 100 puntos así Cada rango Está de puta madre Vale Pues amiguitos Vamos al lío Vale Vale, tenemos a Parlois En el equipo contrario Al que estaba Dominando en esta partida Lo tenemos en el En el contrario Este, vale Este Vamos a ver por aquí Cositas Vale, efectivamente Es el champion de antes Tiene que haber negativo Lo he dicho Puede ser por el... No lo sé, la verdad Puede ser por el bug este A ver, este bug lleva desde hoy Bueno, desde ayer La verdad ¿Contra este tío Yo ya he jugado? Nah, no creo que sea este No No creo A ver, aquí me pone rivales Ah, mira Hay tíos con los que he jugado yo dos veces Nah, no Pues todavía no hemos jugado contra ese Vale Fíjate que guay esta aplicación Que te dice exactamente Contra Quien ha jugado Y cuantas veces ha jugado ¿Sabes? Está muy bien El que menos partida ha jugado Y el que más Aquí KD de 4,67 Yo Perdimos uno O sea, ganamos una partida Y perdimos otra Venga ¿Qué mapa es? Rascacielos Estamos en ataque Vale Al haber visto como este O sea, como juega este tío Vamos a jugar algo más agresivo Para ganar esta partida Sobre todo en defensa Más o menos voy a Voy a saber que este tío Va siempre yendo a full Si va a full Tengo que jugar un poco más agresivo Un poco más por fuera de punto Vale Esperemos que no se nos olvide eso De hecho Hay que ir contra este Este es el clave Además tiene buen ping El tío es bastante bueno Seguramente me está viendo Así que a ver que tal Hay que fastidiarlo un poco Bastante Rascacielos A ver No es que sea mi mapa favorito Tampoco es que lo odie Pero Bueno Así es esto Un sledge Podríamos ir con un sledge Podríamos ir con un sledge La verdad Hello 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 guys Si hay alguien más habla Hello Jim Ahora si Bien, bien Esta me gusta Xavada Esta me gusta Vale Tenemos un ace Perfecto Si me escucha la voz ¿Verdad? Es que no se porque Antes se me ha quitado Gente Te lo digo No se porque se ha quitado El Digamos que Para la gente que entienda De OBS y tal No estaba muteado El micro Sino que estaba En la salida Como por defecto En lugar de poner el micro Que en este caso Es el blue jet y tal y cual En vez de poner el blue jet Y no lo ponía Como por defecto Como si se hubiera desconfigurado Digo Que raro Vamos a poner esta aquí en cocina ¿Vale? Este me hace cuatro Uy Uno más Gordito Vale Me gusta Aquí vemos bastante Aquí vemos bastante Vale Pues aquí me queda el otro Porque vamos a estar Cusando la zona De geishas También le va a quedar aquí Sí ¡Eh tú! Gordito dos Tira a peta Tío He dicho Es una pena que no haya calentado En estas partidas Pero bueno Al menos hemos ganado rápido ¿Sabes? Aunque al final Sí he ganado dos partidas Pero no las estoy disfrutando Porque es como No me he encontrado Gusto jugando ¿Sabes? Gracias amigo Vamos a ir directamente acá ¿Quién haría yo para aquí? Yo no Ya Cabrón que bien Han tirado mal eso ¿Verdad? Sí lo he tirado muy arriba Bueno Bueno Para que pasemos de pie One behind Que pena Que pena tío Puta que de mierda que tengo Vale Pues ya que estamos así Muy buena Vamos a ir para abajo Ese era el jaker Muy bien ¿Sabes dónde está uno? Que está en gaysers Tambor 1 Ok Ok Tente, tente, tente Tente, tente, tente Otra bomba Puedes planar Puedes poner cams Zero Puedes poner cams Zero Puedes poner cams Zero Puedes poner cams Voy a aguantarle Muy buena Zero Man Tiene una centaza Te cagas Sí, la verdad es que podía haber tirado las cámaras Totalmente cierto Totalmente cierto Le estaba diciendo todo el rato Que me estaba poniendo un poco nervioso Cero Plan Cero Cero Tus malditas cámaras Cero Pon las cámaras Cero Ya Ya Yo he Os habéis dado cuenta He jugado Ok He tenido gente que Que pausar un poco Sí, os habéis dado cuenta Cuando he empezado a pulsar Iba bien tal y cual Pero luego he tenido que parar En el momento que Que me han visto con la cámara ¿Vale? Porque al estar ahí detrás Digo, vale Saben que van dos tíos para allí Saben que hay uno para atrás Lo más fácil Lo más Lo que hubiera pasado con el Guardian Es que hubiera venido por mí ¿Vale? ¿Para qué? Es que tendría que ir contra dos tíos Cuando las posibilidades de molly Son más altas Ves uno para uno Que en este caso era contra mí Y Puedes tener más chance De poder ganar esa ronda ¿Sabes? Al menos de poder matar a esa persona Y hay Cero 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 Y si eso se nos olvida Que hace Que hace Cero 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 No se me ha dado a mi compa Que es la Ivana Que es importante Que es importante Ver que important person Ya que está allí Si este ha sido mío Pero ha suena como si fuera de otro Bueno Vamos a suponer que no hay nadie más Aquí Venga Pico Dale Cero Cero Vale Tendría que ir abajo Para esto No ¿Ha muerto? Ha muerto Si ha muerto Ok Voy contigo Iba a salir para Para coger sedas Pero lo he cogido de camino Lo he dicho Con el sedax Y tenemos que exponernos A menos posible A ver Estamos haciendo Entre cero y nada Que buen gualba Que bien Estaba al lado De la bombita Me diariamente Entrar a plantar Por la otra bomba Sabemos que está ahí La zona del pasillo Es tontería Que sí Que se puede meter para adentro Pero bueno Ya tenemos al blast Ahí cubriendo el pasillo Vale Bien amigo Bien Ha vuelto Vamos a tardar un poquito En coger a gente Entonces Bien de momento Bien Sabes que vosotros Veáis tío O sea Este chaval Que antes se ha hecho Una partidaza Ahora mismo no está haciendo nada Significa eso que es malo No Significa que al final Hay partidas y partidas Tío Cero Cero Coger un sledge Vale Al final lo quería coger Para que le diera Un poco más de tiempo Y tal Pero bueno Para que se quedara Todo el tiempo posible Todo eso Ahora mismo Si entra No podría entrar ¿Verdad? Ahora mismo Si este jugador Entra 10-12 Como se llame No Aquí no es un 10 No Y 0-12 Si entra No podría jugar Por esta ronda ¿Verdad? Pero hemos decidido No ir a Ir a coger Un breach Pero he dicho Para que se iban a tener Eso mutear Como antes No hemos podido Meternos ahí Justamente por eso Ay Están aquí arriba Que sí que nos Interesaría bastante Interesaría bastante Un zermite O una osa Vamos a coger una osa Van a jugar Bastante agresivos Ay No Oh Nice Vale Claro Que he visto Digo Hostia Digo ¿Qué está pasando? Digo Vale El tío ha cambiado Vale Si este tío coge a un ace Me pillo Yo un Como sea ¿Sabes? Un inhibidor Paya Ha roto Rompió amigo Rompió Rompiste Rompiste Voy a hacer las de aquí Hola Hola Y yo a jugar a este pobre tío Facho Vámonos 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 Hoy estoy haciendo mal Tío ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¡He acuerdas! Vale Vale Fallo mio por eso Tiene que haberme llevado al SEDA 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 Vale, lo tiene Lo tenía Vale Que pena, a ver No me tiene que haber metido con el SEDA Sorry, totalmente Ah, el único fallo, lo demás bueno, al final iba a cazarlo Sí, estoy esperando Están aquí Se va, se va, se va Todavía de Ergon Todavía de Ergon Eh, tú, sí, tú, he vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select, que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien, venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Bien hecho, bien Ah, nice strike Que pena, tío, pena Eh, mala mía por quedar y deseadas, eh Lo he dicho, lo único malo Al final, el perder ese uno para uno Oye, he disparado donde estaba la brecha El tío estaba pillando pistas hacia el izquierdo Bueno, no sé, la vida va a ver Si me hubiera metido hubiera muerto Porque había una persona más dentro Y ese sí que no sabía que estaba ahí No, de hecho, sí De hecho, sí Claro, acabo de entender lo que ha pasado, gente No había entendido hasta ahora, tío Este está reiniciando, pero no vuelve Eh, vamos a poner... ¿Tatcher? Sí ¿Por qué no te mataste al bandit? Dímelo en español, si quieres, eh, entender ¿Por qué no te mataste al bandit? Dices Ah, sí, al que estaba solo a la izquierda No se ve que era el bandit, tío O sea, no se ve que estaba ahí a la izquierda O sea, lo escuché, pero pensaba que estaba en la rotación Eh, sí, sorry, sí, sí ¿Eres caramelo? Sí, sí, sí Te dices nada, mentira Sí, sí Le he dicho, estaba justo explicando el porqué Digo, vale, acabo de entender lo que ha pasado ¿Es caramelo, en serio? ¿Es caramelo, en serio? Sí, soy yo ¿Qué dices? ¿Eres caramelo, tío? Y... No me lo creo Hostia, que tal mis locos Ya lo digo, tío Y estaba justo explicando Digo, vale, yo sé lo que ha pasado ahí, tío Dale, 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 dale Eh, lo he dicho, es que al final Yo he ido a por una persona que pensaba que era la alibi Pero era el bandit, tío El duro 4 y yo estamos jugando Vale, vale Pero él va conmigo Y voy a romper la cámara, ¿sabes? ¡Ay! He dicho, vengo aquí porque el parmoy siempre va muy agresivo ¿No quiere arrastrarte? Bueno Bueno Me ha de estarito Ya he entrado Ya he entrado y me ha entrado Abra en Keyzah ¿Es eso Ashe? Eh, adentro ya Finca en punto Ok, ven Derecha Keyzah el último No No, si me va este arma No, pero está al lado, ¿no? No, derecha, derecha Please talk English Ok No, más buena Lo he dicho, gente, que lo que ha pasado antes con el... Con el bandit Digo, vale Digo, me han quemado la carga, pese a que he hecho esto Eso significa que el Keyz no puede porque lo hubiera quemado yo a su vertila Tiene que haber una persona ahí En este caso es bandit Ha ocurrido toda tangana, le he disparado al Warden, creo que estaba por la derecha Eh, me he despistado Digo, vale, tenemos un tío a la izquierda ¿Podría haber entrado a matarlo? Sí Pero he dicho, vale Este tío me va a estar esperando No sé por qué, la verdad Este tío estaba recatando 100% Me he cogido y metido por la izquierda He visto que estaba cerrado Y cuando yo he visto que eso estaba cerrado he dicho Hostias, ahí la he cagado Y ahí entonces he tenido que pulsar a tope Pero lo he dicho, fallo cagada mía ahí Eh, no sé por qué se me iba tanto el arma este, la verdad Vamos a caer un Warden Hello Hello, hello Veis, sí que se ve que era español, tío Por el acento, porque decía A ver, tenemos un problema El problema tampoco, amigos Pues es lo que hay Es nuestro acento hablando en inglés Pronunciamos muy bien todo, ¿sabes? Y sin embargo en inglés no se pronuncia tanto Pero por 90 No sé si decimos 90 Y es 90 90 90 90 Pues ya me dirás tú, ¿sabes? Suerte, crack Snider Snorve Si yo os digo Is smurf Vosotros os entendéis Pues una mierda Dime con Is smurf ¿Es una smurf? Te vamos a decir smurf Un acentazo Que te has comido dos pollas Y tres vergas Eh... Paraguayas, ¿sabes? No sé qué te ha. Es que lo peor, gente Que llevo ya Llevo tres partidas Casi no ha alentado todavía porque no ha hecho nada O sea, la primera no me va a dar tiempo porque estaba atento a ser un hacker La segunda ha sido tan rápido que ni me he enterado Y en esta, pues casi, casi Va a cerrar, ¿no? Sí, ha dicho que abra y ha cerrado, ¿no? Lo he dicho Ah, que el Paranoid se ha ido Voy a decir, digo, cuidado con el Paranoid que va a estar atrapuchando Y de hecho ha sido el Paranoid Ha sido el Paranoid que se ha ido antes para tomar viento Ha sido la finca de antes Quédame aquí en la zona esta Estoy nervioso, no sé por qué Y encima el chaval me está poniendo nervioso porque es en plan Quiero explicarles una cosa pero no puedo porque tal Grindel, just one SP guy Quiero romper este de aquí, a ver si se quita No se rompe, tío Va a dejar ahí, perfecto No, no, Rappelin, Rappelin El Abreach está peleando ¿Quieres jugar un juego? Sí, es Allen, es Rappelin No, ustedes están bien No, 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 no Opor, no, no No, 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 no No, 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 no Está afuera, aguanta Cuidado En eléctricos Y aún es en eléctricos No se arraste a la izquierda, por favor Vamos a ir a la izquierda 15 segundos. GG. Y sorry para el fallo delante. Un placer, sorry. Por favor, señores. Estaba todo nervioso. Todo nervioso. No, sorry. No, sorry. De hecho, tenía que parar porque estaba como... El puto sudor que te cagas, tío. Estaba nervioso, tío. No, no, me voy ya, me voy ya. Es tarde, tío, sorry. Un placer, adiós. Que grande, que máquinas, tío. Estaba todo nervioso. Me jugué al calle, tío. Ay, Dios mío. ¿Hay quién eran? Ay, no podemos verlo ya, ¿verdad? Vale, sí. Vale, están... Eran... Vale, eran User y eran Duro 4. Vale. Ay. Estaba todo nervioso, tío. No sé qué me pasa hoy. No sé. No sé, no sé, no sé. Estaba nervioso. Fue un nerviosete. Va, ahorita 4. Let's go. Me habrán bajado el KD. Tengo 13... Uno, pero seguramente me hayan bajado, tú. Posiblemente, la verdad, posiblemente. Y has visto lo que ha pasado con este tío, gente. Con el Parnoid, que era el Champion, que... Que, por cierto, va muy mal, eh. Joder. Va muy mal. O sea, solamente ha ganado un 41% de las partidas. Joder, que... Pues eso es una cagada. Mira, os explico. Eh... Vale, eso no pasa nada. Ahora abrimos Openings y tal, ¿vale? Ahora abricemos los alfapas y tal. Estoy nervioso. ¿Por qué estoy nervioso? Brrrr... Brrrr... Nadie me fuera. Ah, ya no me deja verlo, ¿no? Vale, el Parnoid es un tío que ha llegado a Champions. Se ve que el tío es bastante bueno, ¿vale? Es un jugador muy agresivo, tal y cual. Sin embargo, lleva 40 partidas. Y está en oro 5. Llevo yo 26. Es decir, 14 menos. Y estoy ya en oro 4. O sea, es que... No sé qué ha pasado, pero joder. Bueno, sí. Que ha perdido muchas. Yo llevo casi un 70% de winrate. Sin embargo, él lleva... Un 40 y algo, si no he visto mal, ¿sabéis? Vamos bastante bien. Vale, vamos a hacer un opening de alfapacks. Aunque no tengamos... No pasa nada. ¿Por qué? Porque ahora hago una cosita por aquí. Eh... Vale, tenemos Ipack. Este no se puede... Este sí se puede comprar. Pues este lo abrimos. Desbloqueamos. Desbloqueamos. Deberíamos tener ya alfapack, ¿no? Uno solo. ¿Queremos más? Obviamente. Pero... Bueno, podemos comprar... No, no voy a comprar alfapacks. El comprar alfapacks es la mayor estafada que he visto en mi vida. De hecho, cometí el error hace un montonazo de tiempo. De gastarme mucho. Igual fueron 500.000 o 800.000. No lo sé. Y no me tocó una mierda, tú. Pero nada, ¿eh? Vaya castaña. Eh... Vale, lo vamos a abrir. Pero antes voy a ver si podemos... Este es premium. Este no es premium. Estos son otros tres. Venga, vamos a comprar este. Es que para uno no me apetece. Dos sí. Ahora sí, dos. Inicio. De hecho, me ha dado mucha pena porque... Hostia, tío. Digo, vaya... Vaya cagada que ha pasado ahí, tío. Ha sido una cagada guapa, tío. Qué pena. Vale. Abrimos. Todavía sigo pensando en eso, ¿eh? ¿Cómo? A primero... Vale, gracias. A ver. Pero, gente, mira. Tengo aquí los porcentajes de aparición de cosas. Oh. ¿Dónde estoy? Aquí. Tengo la imagen con los porcentajes con lo que tiene que salir. Es decir, hay un 45% de posibilidades de que en un alfapack te toque uno verde, ¿vale? Es decir, común. Hay un 30% de posibilidades de que te toque uno raro, que es el azul, ¿vale? Luego hay un 20% de que te toque un alfapack épico, que es el lila. Y luego hay un 5% de posibilidades de que te toque una skin legendaria, ¿vale? Ahora, dentro de ese 5% o dentro de todo ese porcentaje, se divide, por ejemplo, en el 5% de los legendarios, un 1,5% es de que te toque un uniforme legendario. Otro 1,5% es de que te toque un accesorio de cabeza legendario. Y un 2% es de que te toque una skin legendaria. O sea, tengo todos los porcentajes. Posiblemente lo ponga para un vídeo o para un sword. La verdad es que es algo bastante interesante. Para que todo el mundo vea qué porcentaje hay de que te salga cada cosa, ¿vale? Obviamente lo más bajo es que te salga un dorado, que son 5%. Esto es un 30%. Es decir, 3 de cada 10 van a salir azules. O sea, 4,5 de cada 10 van a salir verdes. 2 de cada 10 van a salir... Perdón, 20 de cada 10... Claro, es muy bien confundido, no. 45 de cada... Bueno, sí, 4,5 de cada 10 van a salir verdes. Y 2 de cada 10 van a salir épicos, es decir, lilas. Y... 0,5... ¿Es 0,5? 2... Sí, 0... No, no sé cómo es el porcentaje. Creo que sí. 0,5. 0,5 de cada 10... Sí, bueno, 0,5 de cada 10 van a ser legendarios. No, no son malos mis cálculos. Es decir, de cada 100, 5 son legendarios. Vale, pues, amigos. Después de estos trististus aquí, todo fantasmurus de los números, no voy a jugar otra porque, lo he dicho, son ya las 2 menos 10, ¿vale? Y como... Joder, ya son las 2 menos 10. Claro, es que si hubiera grabado la partida de antes, pues sí que tendríamos ya la hora y algo de... Como de costumbres, pero no es posible. Vale, me hubiera gustado jugar algo más porque, lo he dicho, todavía estaba súper, súper frío. Así que he jugado y no he jugado realmente. Pero bueno. Amigos, lo he dicho. Dejen esos ricotazos likes para más vídeos como estos. Y nos vemos en el siguiente vídeo que más y mejor, ¿vale? Venga. Adiós, amigos. Bye. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Sí, sí. No, si te veo. Gracias.